Lo que te encargo es que seamos los dos normales Que no habéis otro ver Ni le des tu corazón Y todo para mí será la boca armada Y todo para mí será lo que tú más quieras Lo que te encargo es que seamos los dos normales Que no habéis otro ver Ni le des tu corazón Uy, esto está bueno para tomar, ¿eh? Oye, está muy borracho, me está borracho, me hace cansado Muy bien Muy bien Eres lo que al correr de los años No has perdido jamás tu ternura Y yo me he visto brillar las estrellas Me vecía una pedra mar Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Y esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo me brindan expresión Y esos lindos ojitos de su Los que adornan preciosa tu frente Y no creen que con una mirada sentenciada Mi pena de muerte Y no he podido olvidar tu cariño No te preocupo, te sigo queriendo Y tú te encuentras tan lejos de mí Y yo me encuentro tu ausencia sufriendo Y yo me despido florita en el aire Me despido llorando y cantando Y aunque tú no me quieras mirar No me importa, yo te sigo amando Y esos lindos ojitos azules Los que adornan preciosa tu frente No, que con una mirada sentenciada Mi pena de muerte Cuando me encuentras con una mirada sentenciada